La Universidad Privada Domingo Sabio Es uno de los auspiciadores de la comparsa Bohemios, Coronadores 2013 Queremos agradecer a los auspiciadores Ciudad Domingo Sabio, apoyando las iniciativas culturales Buenas noches, buenas noches a todo mi pueblo querido Mi pueblo amado, mi pueblo de Laura Buenas noches a todos los amigos presentes A todas las personas que siempre han marcado paso Que gracias a ellos, Santa Cruz es lo que es Gracias a todas las personas que nos están esperando afuera Gracias por tomarte este tiempo para venir, para conocerme Gracias por venir a compartir con Rubén Lo que es nuestra primera presentación oficial Muchas gracias a todos Gracias por estar presente, estoy feliz No cabe la alegría en mí, estoy chocha, gracias por estar aquí ¿Cuál es tu opinión y qué le dices a los jóvenes? Que siempre estudien, que hay que formarnos, que sean responsables, que amen a sus padres, a sus madres, que los valoren, que quieran mucho a sus hermanos, que disfruten cada momento como si fuera el último ¿Cuál es tu expectativo para el próximo año, para el Carnaval 2013? Lo mejor, los poemas y yo vamos a dar lo mejor, esperamos que la gente lo disfrute Muchísimas gracias Gracias por estar aquí, gracias por estar aquí Gracias por estar aquí